Música Ahí vas a comer esa toalla, ¿no es cierto? Esto, estaba solo liéndolo, esperaba que me hiciera soñar Música Pero, ¿por algo te sientes infeliz? ¿Tienes razón? ¿Soy infeliz? ¿Una ruina? Ay, Willy, llevo un monstruo en mí, un monstruo malvado Esos que le quitan el dinero a los turistas, hazlo que me suelte Música Pensando en el frío suelo, mi cabeza se desvía Con tu extraña sensación, tú has llegado a mi vida Nuestras mentes se conectan ganando a la razón Ya juntos estamos, siento tu corazón Eres como una luna brillando en mi oscuridad No quiero perderte contigo, me siento fuerte contando los segundos para poder verte Tu beso de amor desata una explosión Música Música Sentado en un andén me abrazas Tiertamente perdido, volteo a ver emociones Latentes Sentado en un andén me abrazas Tiertamente perdido, volteo a ver emociones Latentes Tiertamente perdido, volteo a ver emociones 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 Perdida en mi casa Pienso en tu presencia enferma Siento que ya no he sentido cómo hago para estar vivo Veo una gran silueta que me mira y me hace señal Creo que ya me ha atrapado y me ha abrazado de una forma tierna Mis sentidos de colores buscan salir a esta ruina ¿Qué pasa? ¿Hay algo al lado que me encuentro ya muy enfermo? ¡Suscríbete al canal! Tu voz me transporta, mi mente se desborda Quiero estar a tu lado jugar juntos en un tejado Quiero mirar las estrellas brillar al lado de un funeral Quiero saber que puedes quedarte junto a mí En mi desastre Te llevaste mi pasado Te llevaste mi sufrir Te llevaste mi dolor Ahora yo ya no tengo miedo Te llevaste mi pasado Te llevaste mi existir Te llevaste mi dolor Ahora yo ya no sé quién soy Te llevaste mi enfermedad Ya no sé cómo me desarrolla Si yo no tengo errores Por eso dibujo flores, aquí estoy para ti, queriendo verte reír, mi mente es un desastre, pienso mal a cada sal que quiero, contigo estar y mirar las estrellas pasar. Por eso dibujo flores, aquí estoy para ti. Te llevaste mi sufrir, te llevaste mi dolor, ahora yo ya no tengo miedo. Te llevaste mi pasado, te llevaste mi existir, te llevaste mi dolor, ahora yo ya no sé quién soy. Te llevaste mi dolor, ahora yo ya no sé quién soy. Te lleva la vida en una cuerda, recuerda a mi tren de los cables, nota los lamentos del cielo. Lágrimas surge al llover, mis pupilas en un trasfondo oscuro, escupo mi pasado hacia el suelo. Acércate a mi sonrisa y siéntate. 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 En la mañana todo es gris, las nubes cambian su color, y no encuentro un significado. La voz sobre mi cabeza, la voz sobre mi cabeza. Agobiada, sofocada, defectuosa, y tan tonta. Un arranque emocional. Sube y baja sin parar, las luces opacas sin pasión, tomarme en serio sin bromear. Saborea, sin miedo a perder, un juego divertido de azar, alcanza tu estado mental. La voz sobre mi cabeza, la voz sobre mi cabeza. Agobiada, sofocada, defectuosa, y tan tonta. Ayúdame, Willy. Tengo miedo. No tengas miedo, Alf. Mira, tu hambre feroz de algodón. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y allá. No es eso lo que tú quieres. Eso es lo que quieres. No, no quieres. Por una vez quisiera que alguien no me diga lo que quiero. ¿Cómo sabes lo que quiero? Yo quiero.